Y ahora veamos a continuación nuestro reportaje de la semana Es una de las tradiciones artísticas y artesanales más desconocidas que se desarrollan en Arequipa A tal grado que estuvo a punto de desaparecer por falta de incentivo Aún ahora se transmite principalmente de forma familiar de padres a hijos Dejándonos adornos que impresionan por su sobria dureza Nos referimos a la fuerza de metales Tradición artesanal practicada por unos pocos Que nace del fuego y el sudor y que vemos a diario sin darnos cuenta O sin saber lo difícil que es lograrlo Nos encontramos en un taller mecánico en Guardia Civil Allí en un rincón apartado de los carros y la grasa Se ubica el taller de forja en metal del señor Mauro Otazú Quien lleva 25 años en el oficio En una época de modernos soldadores de arco o acetileno La forja de fierro se sigue realizando como se hizo hace miles de años Con una fragua de carbón mineral Eso sí, el viejo fuelle que avivaba un aprendiz Ha sido reemplazado por un soplador eléctrico Generando una llama más viva y constante Aquí se calienta el metal al rojo vivo Con lo que se vuelve más dúctil y moldeado A continuación se le lleva hacia el yunque Y con una serie de martillos Le propinan golpes para que vaya tomando la forma del diseño Claro que no todas las formas se logran a golpes Para otros diseños se emplean torcedores Que con moldes crean la forma deseada Siempre con un gran esfuerzo físico Por último las técnicas modernas de soldadura También se emplean Para unir las partes del diseño De esta manera se consiguen diversos adornos O artículos funcionales Bellos y que durarán años Tenemos como lámparas Tenemos muebles para jardín Muebles para centros de mesa Armarios para biblioteca Repisas Ahora, quizás a veces un poquito Complementamos con las rejas de las casas Pero que sean artesanales Porque confunden muchas veces El artesano de firma rojado con el cerrajero El cerrajero es otro campo En el cual hace las rejas y las ventanas Muy simples, diríamos Es la diferencia entre un artesano En firma rojado con el cerrajero No mucha gente se dedica a este oficio Y como mencionamos Se transmite mayormente de padres a hijos Es el caso del señor Alipio Tazú Que es hermano de nuestro anterior guerrero A ambos les enseñó el oficio su padre Alipio tiene su taller en Mariano Melgar Y hace diseños distintos Pero también hermosos Uno de los más difíciles de hacer Son los gallos de pelea Que le demandan hasta dos semanas De reclutar, forjar y soldar Trozos pequeños de firma En su taller también encontramos la fragua Pero a la hora de soldar Él prefiere el remache Que también se caliente en la fragua Así se prescinde en lo posible De la soldadura moderna En los últimos años Las autoridades municipales Y ONGs de apoyo a la restauración Como ESI Se han interesado en restituir este arte El municipio provincial por ejemplo Durante las fiestas de Arequipa Convoca un concurso de fierro forjado Que ya va por su cuarta edición Antes solo era de sillar El concurso terminó el sábado A las seis de la tarde Cuando en presencia del señor Alcalde provincial Se dio a conocer a los ganadores El tercer puesto fue para Concepción O Tazú Zapana En segundo lugar quedó Gonzalo Ame Ceballos Y como ganador Y el primer lugar y ganador del concurso Fue José Miguel Antinino Los forjadores no piden dispense especial Viven de lo que venden Pero si requieren incentivos Como los concursos Que se les reconozca Como un arte tan válido Como los demás Y que se mantenga constante Una escuela de capacitación En donde aprendan Las técnicas tradicionales Y las modernas De esta manera Se mantendrá viva La llama de la vocación Y la tradición forjadora Arequipeña Arequipeña